Bueno, pues en la línea telefónica y con mucho material para hoy hablar ampliamente de política y de sus consecuencias. Fito Pons, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Muy buenas tardes a ti, a todos los televidentes, internautas que atienden el programa y el segmento. Pues sí, tienen... ¿Te sorprendió la noticia? Mucho material. Mira, la sorpresa como tal, no, porque ya se venía acá. Bueno, muchos pensábamos que no iban a llegar, que no iban a concretar, que había ni eficacia. Exactamente, y sobre todo que había pasado mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de la orden de aprehensión del gobierno, digo, de la Procuraduría de Justicia, del gobierno del Estado, contra Roberto Pesquera y otros funcionarios de la administración de Barba la Botella. Y siempre se habló, se habló que se estaban, que ya estaban, que ya se tenían, que ya era cuestión de días y de horas y de días y de horas, y pues pasaron los meses y... Un año. Y no aparecían. Acuérdate que esta investigación empezó el anterior contralor, Alberto Padilla, todavía en la administración del interino, del interinato del doctor Villasana, ¿no? Correcto, y empezaron, se suponía que había mucho material, se suponía que había formas de que fueran expeditas, pero pues nada y nada, se acusó mucho al gobierno de Héctor López Antillana de Tibieza, o de que inclusive las había escondido. De negociaciones. De negociaciones también, pero ahorita lo que llama la atención ya son los tiempos y las formas, ¿no? Digo, ¿tanto tiempo para integrar un expediente y para analizarlo? Es verdad que salen. También dicen las malas lenguas que no son las únicas, que también hay más para otras gentes de primer nivel, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿las van a dosificar? ¿Tú te refieres a Bárbara Botello? Bueno, y a algunos otros también del mismo nivel, de primer nivel del equipo, ¿no? Que hablaban y decían que también hay para otras gentes, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me haría es, ¿realmente estamos procurando la justicia en el Estado? Me refiero, ¿vamos a combatir la corrupción en el Estado? ¿O estaríamos entrando en lo que es una nueva estrategia de apuntalamiento hacia una muy débil administración municipal de parte de Héctor López Antillana, ¿no? Porque digo... O sea, ¿político o jurídico el tema? Sí. ¿Es lo que estás planteando? Exactamente, una especie de cuánto es político, cuánto es jurídico, ¿no? Y ver si realmente hay sustento. Porque lo peor que le puede pasar al procurador es que los agarren y resulta que salgan bajo fianza con 500 pesos porque no hay elementos o que salgan libres al ratito y que diga el juez, no, señor, pues no, fíjese que tiene razón. O sea, no hubo elementos para tenerlos presos. A ver, no tenemos mucha información, apenas hoy estamos tratando de descifrar, estamos viendo si el procurador nos contesta, el procurador Samarripa, una entrevista telefónica, si nos atiende, porque, bueno, no sabemos por cuánto es la acusación, el especulado, de qué magnitud. ¿Qué delitos se estén manejando? Aparentemente, digo, si eso había una orden de presión, bueno, a lo mejor no hay fianza, o la fianza también va a depender de la cantidad, no sabemos de qué cantidad, no se saben qué delitos, se especula que es nada más la cuestión de las empresas fantasma, más sin embargo sabemos que hay denuncias, al menos ya dicen que hay ocho, o diez. Eso ya sabemos y que si están las de obra pública, las del Timoteo Lozano, que si están las otras y las otras. Entonces, bueno, pues vamos a tener un fin de año bastante movidito, ¿no? La forma en que se maneja esto, Fito, rumores muchos, filtraciones a los medios y confirmación hasta el final, ¿qué te parece? Muy mal manejado, o sea, si lo iban a aplicar, pues se aplica y se genera la orden de presión y se va y se busca y se les detiene, o son prófugos y están los elementos. Pero, ¿por qué la manera en cómo se ha venido manejando, no? Desde los rumores, desde las filtraciones y desde los supuestos dichos, ese es a lo que yo voy, ¿hasta dónde es impartición de justicia? ¿Y hasta dónde pasa a ser herramienta política? ¿Qué porcentaje es de todo? Da idea de golpeteo político que primero salga en un medio antes de que oficialmente lo anuncie la Procuraduría, ¿no? Bueno, y la pregunta es por qué lo saca el medio y por qué no se quedaron callados, hubo tres o cuatro días y se emite y que todo el mundo se dé cuenta cuando emitan la ficha roja, ¿no? Exactamente. Hoy, bueno, hay rueda de prensa del gobernador más tarde sobre diversos temas y yo creo que le vamos a tener que preguntar de esto. Y ya el magistrado Miguel Valadez también está hablando de esto. En un momento más vamos a tener aquí la información, la confirmación de esta situación. Porque sí está bastante enigmática y hay muchos cuestionamientos que vienen a enrarecer, curiosamente, el ambiente político. Vienen a calentar mucho la plaza, usemos el término de moda en León, ¿no? Se está calentando mucho la plaza desde esa perspectiva porque no nada más van a ser esas consecuencias, sino también trae repercusiones políticas desde la perspectiva de que es un fortalecimiento directo hacia una administración bastante gris de parte de Héctor López Santillana que requería de otro tanque de oxígeno, de otra bocanada. A ver, es una administración con problemas, coincidimos. ¿Pero no tiene oposición, Fito? Bueno, no la tiene. Salvo creo que de vez en cuando Sergio Contreras del Partido Verde ya coptó al del PES, el PRI también anda medio amarrado porque ya no se ve muy beligerantes. ¿Qué pasa con esa parte? ¿Se van a poner los periodistas más... Van a desenterrar el hacha de guerra, se van a deslindar, van a dejar a Pesquera solo? Pesquera no era santo de la devoción de muchos barbaristas, ¿eh? Mira, yo te quiero decir que la posición que debe de tomar el partido en estos momentos es de que si la hicieron, que la paguen. ¿Por qué? Pues porque vino uno o dos o tres o cuatro personas que vinieron a enriquecerse, que vinieron a hacer fraudes, que vinieron a hacer delitos, bueno, pues que cumplan con... La gente en general que tanto se distanció del gobierno de Bárbara Botello, los ciudadanos leoneses, bueno, terminaron votando en contra del PRI en todos lados, diputaciones, alcaldías, etc. ¿Le será importante esto? ¿O solamente a los muy, muy grillos, a los enterados, al círculo rojo? Al círculo rojo. Yo creo que viene un poquito de dos formas, ¿no? Esto mucho va a ser para el círculo rojo, es verdad. Dejaron pasar el tiempo en que podría ser una nota popular, ¿no crees? Exactamente. Y la otra, ¿por qué sí va a ser desde la perspectiva de una bocanada de oxígeno puro para la administración? Porque es verdad que no hay oposición desde esa perspectiva que tú la ves, pero también es verdad que hay desencanto desde la perspectiva popular. Pero puede ser una bocanada de oxígeno que dure de aquí al puente, y después surjan nuevos problemas que hagan olvidar a todo el mundo. Digo, meter a la cárcel a tu adversario político, al que te antecedió, te da oxígeno si tienes un plan, pero si no tienes un plan... Ya, exactamente. Y ahora, acuérdate que esto también es circunstancial. ¿Hasta dónde el gobernador está apuntalando algo que está fracturado y que se está desmoronando? Que también viene otra de las situaciones que le van a pegar con la nota de hoy de la Suprema Corte de Justicia. El estadio. A ver, rápidamente, tu punto de vista sobre eso, Fito, aprovechando. Aprovechando, bueno, pues lo que ya sabía venir, que no tenía razón de ser de que se fuera a la Suprema Corte de Justicia. Una mala táctica, una mala estrategia. Fue dilatoria, fue dilatoria para tratar de ganarle un poquito de negociación política o de tiempo, algo que sabemos que está demasiado complicado como para que sea a favor de como se pretende, ¿no? Ingenuidad del gobierno del Estado. Y de los autores de esa campaña, ¿cómo se llamaba la campaña? Defendamos nuestro estadio. Defendamos nuestro estadio, así es, correcto. Entonces, yo lo veo muy complicado. Y siempre se les ha dicho, ¿no? Que se dejaron perder, hubo omisiones, hubo coaliciones sospechosas, pero no tenía mucho que hacer ya Pancho Trejo a la hora que tratan de rescatar el... El abogado del municipio, contratado por el municipio. Contratado, sí. Y él mismo lo dijo, digo, no hay mucho para dónde hacernos, o sea, pues vamos a intentar hacer algo. Y fue una táctica dilatoria, pues, mal manejada, mal llevada. Sorprendió a todo mundo en ese momento, cuando ya se iba a dar el fallo, y pues ahora hay que esperar, y esto no debe tardar más de un mes en que aquí se tenga que dar el fallo en Guanajuato. Que ese fallo, teóricamente, ya debe estar más que estudiado y analizado, porque pues ya se iba a dar una hora antes o diez minutos antes de que fuera la reunión para dictar el fallo, fue cuando se notificó que se iban a solicitar esa atracción de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, ya debe estar más que analizado. O sea que... Para fin de año debemos... La bocanada de oxígeno se neutraliza rápidamente con esta noticia que no es tan buena para el Ayuntamiento de León. Que no es tan buena para el Ayuntamiento. Entonces, la historia viene jugándoles un poquito de bromas pesadas a una administración que, como bien lo dice, si no tiene un plan en esa administración, pues no va a llegar a buen puerto, no va a ir a nada. No pasa... El hecho de que le apresen... Bueno, si le apresan a Bárbara Botello, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué va a suceder en ese caso de que agarran a todos? Y a Bárbara Botello también, ándale. Viendo las complicaciones de un desafuero, yo esa posibilidad la veo francamente lejana. Pues muy lejana. El gobierno político ahí está. Si Pesquera aparece detenido, si lo detiene el Interpol en España, bueno, va a ser un escándalo. Si sale a las dos semanas, también no creo que quedan muy bien parados. Siempre son riesgos este tipo de cosas, ¿no? Claro, así es. Muy bien. Sí. Bueno, Fito, pero pues sin duda termina el año a tambor patiente. Alguien me dijo, ya no va a haber noticias, el año se está acabando, viene el Festival del Globo, y luego... Bueno, a ver... Diciembre, y parece que no, ganó Trump, el Estadio Pesquera, etcétera, ¿no? El Lombus Man de Guanajuato. ¿Y el Festival del Globo, con la barba? Ah, exactamente. A ver, digo, pues... Hasta eso, tienes razón. Muy bien. Traemos hasta el Festival del Globo ahí medio cortado. O sea, ya no hay tranquilidad para la gente común y corriente. Bueno. Ni lo duro ni lo tupido, güey. Fito, muchas gracias por el comentario. Muy buenas tardes a todos. Te leemos en Zona Franca, que seguramente escribirás estos temas, y también te escuchamos aquí la próxima semana. Así será. Buenas tardes y buen fin de semana a todos. Buenas tardes. Vamos a dar una pausa. ¡Gracias!